La Reina del Cielo, la Madre de Dios, ella es la modelo de mi inspiración. Ven hermano mío, sigamos su evento, alabando a Dios en todo momento. Alaba al Señor, junto con María, verás que te llena de paz y alegría. Alaba al Señor, junto con María, verás que te llena. Alaba al Señor, verás que te llena. Alaba al Señor, junto con María, verás que te llena de paz y alegría. Ven hermano mío, sigamos su evento, alabando a Dios en todo momento. Alaba al Señor, junto con María, verás que te llena de paz y alegría. Alaba al Señor, junto con María, verás que te llena de paz y alegría.